Hola, bienvenidos al gran show de los jueves, es un noticiero cubano y mundano en donde las malas noticias siempre van a estar garantizadas de mano de nuestros corresponsales y haya panoramas desde Pocotán o el imperio del Poco. Por supuesto, nuestro experto en todo, en asuntos generales, que fue a la Universidad General de Todo, Ramón, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Chanel, que lo vemos hoy deportivo. Este es un programa especial, porque es un programa que tiene que ver sobre la crianza en Cuba, la crianza de nuestros corresponsales, ponerle rostro a estas historias. Y quiero empezar con Yaya. Además, Yaya no es de La Habana, ¿no? Que casi siempre las personas hablan de La Habana, La Habana. Todo el mundo es de La Habana. Entonces, de repente, como que quiero escuchar diferentes historias y, cómo no, la de nuestra querida corresponsal, Yaya. Ay, a ver Pocot, queridos. Bueno, mira, en Santiago te arratran, tus madres, tus abuelas, tus tías, los vecinos, todo el mundo te arratran, así porque necesitan limpiar el asfalto. Tienes que nacer agresivo. Y bueno, nada más que te voy a decir, y eso no tiene que ver con lo que te mandé, pero me estaba acordando después, día de mi cumpleaños, fíjense, llamé a mi mamá para que me autorizara a contar esto, porque ella queda muy mal parada en esta historia. Madre, chasquidos, llama a mi mamá. Mi madre me iba a llevar a comer a un restaurante y me empieza a peinar para nadie. Nadie. Es un secreto de que yo no, yo digo no al peine. Yo formé el imperio de lo de Greñao. Y ella tiene una tendencia que ella quería una hija asiática. Entonces, cuando ya me tiraba esto así, día de mi cumpleaños, yo estoy contenta, estoy celebrando, me tiraba esto así y yo movía la cabeza para atrás porque es que me tiraba, me estaba saliendo ya el párpado, estaba amarrando el párpado y, ¿ustedes se acuerdan? Los cepillos eso de madera, cepillos de eso que eran de tu bisabuela para peinarte, que no me metió. Eso es un palazo en la cabeza. Eso no es que te dio con el cepillo. Eso es que te dieron un palazo en la cabeza el día de tu cumpleaños y cuando yo he hecho para atrás de casa, te digo, esta tu niña, ¿por qué te metieron con un pal en la cabeza? Porque no dejaba la cabeza quieta. Chasquidos, pero bueno. Nos vemos con ese reporte de Yaya. A ver, Foco Pretoriano, a ver, Foco, mi bala salchichi. Bueno, hablando, tú sabes, la madre de Narnia, que tiene en la mano los padres, porque los padres también pegan en Narnia, que tiene la mano suelta y eso. Yo no sé ustedes, a ver, Foco, mi bala salchicha chasquido para todo, pero en mi casa habían códigos de miradas en las cuales tú sabías que te quedaban minutos de vida. Por ejemplo, vio a una vecina y esta historia es real, y esta historia es desgraciadamente real. Vio a una vecina que le caía mal a mi abuela, porque era bretera, y viene a pedir un poquito de azúcar y mi abuela le dice, yo salgo así a la puerta, me paro al lado de ella y mi abuela le dice, ay, mija, yo te la daría, pero no tengo, se me acabó, y yo la miro, yo tendría como seis, siete años, yo la miro, le digo, mamá, pero de qué tú hablas si la lata está llena de azúcar. Ella me miró, miró a la vecina y le dijo, ay, los niños no saben lo que dicen. Y yo supe, yo lo supe que sería un milagro que yo llegara a ese tamaño. A ver, Foco, viva la salchicha. Lo que pasó después, no. El automático, pero ese tipo de cosas, yo no sé en La Habana, pero en provincia, ese tipo de cosas sucede en automático. Todavía tú no sientes el cerrojo de la puerta y huye, huye, porque además en La Habana le dan a ustedes con las manos, porque tú sabes, nosotros somos más primitivos, más uh, 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 a nosotros eso, nadie con la mano, porque no, no se podían dañar las manos. Señora, a mí no, pero yo he visto amiguita mía que le han dado, le han dado paliza con polea de lavador y manguera. He dicho todo, eh. He dicho todo. Nos mirando, los vecinos mirando, todo el mundo, eso, eh, y nadie, nadie. Es lo normal, pero ¿qué harían ustedes ahora si venga un padre dándole desde diferentes ciudades donde estaban? Bueno, Díaz Chanel desde La Habana, desde Focotown, también desde la cátedra, ¿no? Ramón. ¿Qué harían sin vena? Pasando algo así en la calle, ¿no? Se meterían o...? Mi padre, mi padre, mis padres nunca me pegaron. Tenían esa cosa de las miradas y cuando me decían el nombre completo, yo sabía lo que podía venir. Pero la única vez que mi padre perdió los estribos y me quiso pegar, que se sacó el cinto así, yo descubrí que yo tenía aptitudes para los 100 metros planos. Y él corriendo detrás de mí por toda la cuadra hasta que se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo. Regresó y a partir de ahí fue como un pacto de no agresión, que fue lo mejor. Y era una, una, un, eh, para, para aclararte y allá, yo no soy de La Habana. Yo nací en Bayama. Nací en Bayama por pura, de pura casualidad, pero bueno, me siento Bayamés. Y mis hermanos nacieron en Santiago, con lo cual yo sumo ya, es una geografía a los cariños, ¿me entiendes? Usted es vecino mío, mi amor, somos vecinos. Te hicieron, en tu ciudad natal hicieron un restaurante ruso que es lo más grande. Hay un frío ahí adentro, no hay una tristeza, pero hay frío. Ya hablamos de eso. Ya hablaremos de eso. Quiero hablar de, pues, la crianza del presidente Díaz Chanel. Yo creo que para nadie es un secreto. Él tiene ciertas características, ¿no? Que pueden estar relacionadas con la crianza que recibió. No sé si quieres hablar de este tema, presidente. Sí, cómo no, cómo no. La infancia de todos los niños. Bueno, a mí me daban con un cuje de guayaba. Eso, un gajito guayaba fino así, me hacían así por las canillas. Y yo cogí el camino aquel a cien millas. Nosotros vivíamos en una finca que se llamaba La Finca La Cebolla. Ahí, donde yo nací. Y uno de los castigos era, un día se me ocurrió decirle a mi papá, yo quiero más dulce guayaba, yo quiero más dulce guayaba. Bueno, siéntate aquí. Cómete la barra completa. Pero te la comes ahora. Óyeme, desde ese día supe que hay que regularle la comida a la gente. Por eso siempre estuve de acuerdo con mi comandante. Yo, cada vez que puedo evitar que se regula, hay que regularle y regularle. La otra cosa, que era importante. Cada vez que yo salía con una opinión de esa de si hay azúcar en la lata, como dice Yaya. O dije, no, no, ahí si hay más. O algo o lo otro. Los castigos eran grandes. Me quedó claro la otra enseñanza. No digas lo que piensas. Si dices lo que piensas, te embarcas. Por eso aquí, el que dice lo que piensas, yo, para protegerlo, ¿eh? Para protegerlo. Y para que tú, que tú parte de la infancia. Y después la gente me critica. Pero todo va partiendo desde ahí. Esa es otra cosa que nosotros tenemos claro aquí en el país. Mi presidente, vemos un perro por ahí dándole vueltas. Su mascota. ¿Quieres salir a mi casa? No, ese es un vertico. Un vertico. Un vertico siempre está cerca de mí porque está loco por entrar al ICR. Y siempre quiere su momento. No, pero dale un pullover Puma y ya, ya con un pullover Puma, ya. Otra cosa, si me lo permiten hoy, si me lo permiten, les voy a decir cuál es una de mis frustraciones. Era ver los muñequitos. Desgraciadamente, en mi infancia, los muñequitos eran americanos. Entonces, yo los veía en otro televisor que había, ponían los muñequitos aquellos, las burracas y todo eso. Y yo les voy a confesar, lo único que yo tengo del imperio regular, me voy a parar un momentico y se los voy a enseñar. Mi pijama, a mí. Ah, claro. Es un pijama hegemónico. Es un pijama antibloqueo. Eso no lo divulguen. No, esto queda entre nosotros. Por supuesto. Vamos con el reporte del presidente. Hey, Chanel por aquí. Oye, algo que poca gente sabe de dónde soy yo. Yo soy de Falcón. Ahí al lado de miles, miles de Falcón, entre Placeta y Falcón nací yo. Y les voy a contar un poco de mi infancia. Como mi padre, siendo un humilde diseñador de las carrozas, los carnavales, pudo educarme a mí y pudo crear. Les voy a dar los detalles de dónde me crié, cómo se llama la finca. Todos esos detalles los voy a decir hoy en este programa para que ustedes estén complacidos y sepan la realidad de por qué esta alimentación. Echale por aquí. Hasta la victoria siempre. Les cuento ahora en el show. Lo que no he podido dejar es la bebida. Por la infancia también. En el morirán de castigo con las chapitas en las rodillas. Y cada vez que veo una botella, yo le saco la chapa y la boto. La escondo. Ya me tengo que tomar el líquido y me lo tomo. Pero la chapita sí la escondo. Y eso viene de la infancia. Claro, de los padres de la infancia. Y del imperialismo, que era el que hacía la chapita. Después no había chapas. No, no, ya no. Solo hemos quitado un restado capitalista. Ramón y su infancia. Esto que usted tiene de responder todas las preguntas, de haberse especializado en todo. O sea, un poco quiero entender de dónde viene. No, mira, yo tuve una infancia muy feliz. Realmente no tengo quejas. Soy de la generación en la que empezábamos a comprender que las cosas se iban a perder. Porque los padres no lo decían. Tú decías, mami, quiero chocolate. Y te decías, niño, no digas más esa palabra. Eso ya no existe. Se perdió el chocolate. Así, poco a poco, estas otras generaciones han ido llegando y ya no hay. O sea, no tienen por qué preguntar. Nadie recuerda qué era lo que había. Yo sí. Y hay un detalle. Yo nací en Bayamo. Y yo no sé por qué me estaban preparando para ser inspector escolar. Porque yo recorrí todas las primarias de mi pueblo. Creo que era por eso, por vocación, ¿no? Es eso. Y quiero contar una de las peores cosas que me pasaban en mi infancia con esta vocación revolucionaria de mis padres. Esta adoración por el comandante, etcétera, etcétera, etcétera. En el que me obligaron a la clandestinidad. A aparentar que no pensaba en eso. ¿Por qué no quería herir? Porque uno es cariñoso con las familias. Y entonces, un día me di cuenta que yo no era el enemigo. Si no, tenía muchos enemigos. Que no es lo mismo. Entonces, yo era un gusano atrapado en el cuerpo revolucionario. Así que les voy a contar. Les voy a contar. No, no he llegado a mariposa. Creo que... No, a ver, yo no sé. Yo no sé. Hay quien quiere que sueña que va a terminar en mariposa. Yo no tengo ningún interés de terminar en mariposa. Yo quiero pasar de ser gusana, gusana, gusana. Cuando eso ya completamente se caiga. Y salga narnia, el proceso chiralá y nalca cuba. Entonces, yo voy a hacer un mamífero normal, Dayanita. Pero yo, gusana, mariposa, mariposa. Para que eso se come. Por eso voy a contar. No lo sé. Hay que preguntarle al presidente que casi siempre nos sorprenden con diferentes tipos de alimentación. Quiero compartir con ustedes este bochorno de mi infancia. Y me van a entender. Vamos a verlo. Hoy me invitan a contar algo de mi infancia. Y he decidido compartir esta pequeña historia bochornosa que me llevó a todas las escuelas primarias de mi pueblo. Vayamos. Mis padres eran muy revolucionarios y no encontraron otra manera de canalizar mi fuerte carácter ni mi individualidad que disfrazarme. Pero no de payaso, ni de campesino, ni siquiera del zorro. No, no, no. Mi madre me ofrecía como si fuera un acto de prostitución infantil para actuar como... ¿No lo piden? ¿No lo imaginan? Como Fidel Castro. Me ponían un uniforme verde olivo. Unas bolainas de cartón porque no había botas. Unos espejuelos de marco grueso. Una gorra verde. Un bigote postizo que tenía una goma que se metía en la nariz. Y una barba agarrada a una liga. Y un tabaco. Apagado, por supuesto. Y allá iba el mono a gesticular como gesticulaba Fidel. A levantar el brazo y a gritar patria o muerte. Por suerte, ya a esa altura el tabaco, de tanto chuparlo por el extremo, me tenía completamente mareado. Bueno, ya les compartí mi vergüenza infantil. Así que se darán cuenta que crecí odiando con todas mis fuerzas el tabaco. No resisto el olor del tabaco ni el sonido de la voz de aquel otro que lo fumaba. Ahí se dan cuenta, se dan cuenta, la vergüenza. Mantener este secreto tanto tiempo duele, ¿no? Y hasta que me decidí ya a contarlo y a compartirlo con todos ustedes. Porque se dan cuenta lo que puede sentir un niño cuando veía hablar a esa persona, a la que lo obligaban a imitar. Y me pasaban por todas las escuelas. No era que lo hiciera yo en el matutino en mi escuela. Me llevaban a otras escuelas. Sin guardaespaldas. Sin guardaespaldas. Te abrazo fuerte porque yo sé lo que es eso. Yo recité para la alcón. Te abrazo fuerte. Hoy ha sido un día para mí extraordinariamente feliz. ¿Por? Por el sacrificio de Ramón por la revolución. Por el sacrificio que hizo por todas las escuelas. Y ya, ya. Ahorita me cantó una canción revolucionaria. Oye, hasta en tono la cantó. Me encantó. Y por eso, presidente, por eso mismo, por esa educación patriótica, yo un día prometí llegar muy lejos. Mire dónde estoy. Sí, llegó Ramón. Un abrazo muy fuerte. Y pues nada, eso no lo defino usted como persona. Muchísimos mensajes están llegando para usted de apoyo. Y gracias por compartir con nosotros esta vivencia tan personal. Muchísimas gracias por las desgracias. Nos vemos próximamente en este show, en donde las malas noticias siempre están garantizadas. Y si esta semana estuvo mala, la próxima estará peor.